La economía chilena se disparó un 6,4% en marzo respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de la primera cifra positiva del año después de las caídas de enero y febrero, del 3,1% y del 2,2% respectivamente. También la mejor marca desde marzo de 2020, tras lo cual se registraron nueve meses de recesión interrumpidos por un tímido crecimiento del 0,3% en noviembre. Un dato que, según el Ministerio de Hacienda, da una luz de esperanza para una mayor reactivación y mayor empleo en el país. El resultado del indicador mensual de actividad económica IMASEC se explica en parte por la menor base de comparación de marzo de 2020 cuando llegó la COVID-19 al país. También por el alza en todos los componentes del índice, destacando las actividades de servicios y el comercio. Se dio un aumento del 2,3% de la producción de bienes y, por su parte, la actividad comercial creció un 20%, impulsada por las ventas mayoristas y minoristas y el incremento del comercio automotor.